El libro Sistemas pasivos de calefacción de invernadero mediterráneo, que ha sido recientemente publicado dentro del proyecto Agromis bajo el CEIA 3, es un libro que en primer lugar recoge el conocimiento y las mejoras que los agricultores y los técnicos de la zona han desarrollado durante las últimas décadas sobre el uso de los temas pasivos de climatización de invernadero. Y en segundo lugar recoge los trabajos de investigación que grupos de trabajo de Almería han realizado sobre esta temática. Entonces es un libro que recoge el conocimiento muy actualizado sobre el uso de distintos tipos de acolchados, acolchados plásticos, acolchados de grava y arena, sobre el uso de dobles techos que es un sistema que se está expandiendo mucho por toda la zona invernadero mediterránea, sobre el uso de las mangas de agua que es un sistema nuevo que se está introduciendo, pantallas térmicas y también sobre sistemas más sencillos de climatización como los túneles bajos, las mantas térmicas y las cortinas plásticas que son sistemas que se utilizan en otros sistemas de cultivo pero que aquí hay que adaptarlos al sistema de cultivo de invernadero que necesitan ciertas modificaciones y que los agricultores han avanzado mucho y tienen un gran conocimiento al respecto. Entonces este libro intenta recoger ese conocimiento y hacerlo de una forma divulgativa para que todas las agricultoras de la zona y de otras zonas puedan tener ese conocimiento que creo que es muy importante para el invernadero mediterráneo.